Hola amigos, bienvenidos a El vuelo del arte. Yo soy Lino María y en esta ocasión aprenderemos a hacer nuestras propias bitácoras personalizadas. Para ello no necesitamos habilidades especiales y además los materiales son bien económicos. Así que quédense conmigo, crearemos una bitácora como esta. Que tala es de calidad profesional, empastada y con la portada como quise, las hojas blancas como las busqué y el tamaño que deseaba. Quédense conmigo y aprendan a hacer sus propios bitácoras. Para crear nuestra bitácora vamos a necesitar hojas del doble del tamaño del que quieran que sea su bitácora. Cartón industrial o cartón paja. Tela, yo prefiero usar delgadas para las creaciones de bitácoras. Una carturina gruesa del color que deseen, esta será la parte interna del forro de nuestra bitácora. Regla. Pegamento líquido y en barra. Un lápiz. Dos palos de cedro. Hilo y aguja. Cinta de enmascarar. Resorte. Tijeras. Bisturí. Y un pequeño cerrucho. En mi caso yo le puse una hoja de cerrucho a un cortador grande que tenía. Ahora tomaremos cinco papeles y los doblaremos por la mitad. Y repetimos este proceso con todos los papeles. Si en el último grupo no tienen cinco, sino cuatro, está bien. Si tienen tres papeles, es mejor quitar uno a otro grupo y dejar dos grupos de cuatro papeles cada uno. Ahora juntaremos todos los grupos de papeles y los doblaremos por la mitad. Los alinearemos para que queden a la misma altura. Preparamos dos pedazos de cinta de enmascarar y usamos los palos de cedro al lado y lado de los papeles por el lado que hicimos los dobleces. Ponemos cinta en un lado de los extremos de los palos dejando un poco de cinta suelta y después hacemos lo mismo con el otro lado. Acomodamos las hojas para que queden tan alineadas como no sea posible y que los palos queden aproximadamente a cinco milímetros del borde. Apretamos los palos entre sí, tanto como podamos, y terminamos de pegar la cinta de enmascarar. Incluso podemos agregar más cinta si sentimos que no es suficiente la que dejamos suelta. Después, con la ayuda de una regla marcamos unas líneas de guía. Yo decidí hacer una a un centímetro del borde y otra a dos centímetros del borde. Repetí esto al otro lado. Como la altura de mis hojas es de once centímetros, decidí hacer una línea a los cinco centímetros y otra a los seis centímetros para que en el centro también me quedara una costura de las hojas. Ahora, con el cerrucho pequeño o el cortador con hoja de cerrucho, cortamos el papel por las marcas que hicimos, haciendo que entre aproximadamente uno o dos milímetros. Esto va a hacer que cada hoja quede con pequeños huecos por los que pasaremos el hilo. Soltamos las cintas de enmascarar, dejamos los palos a un lado y preparamos nuestra aguja de hilo. Tomamos nuestro primer grupo de hojas y pasamos el hilo por los huecos que han quedado marcados en nuestro paso anterior. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, hasta terminar. Después tomamos el siguiente grupo de hojas y hacemos lo mismo, pero esta vez cuando pasamos el hilo por arriba, pasamos la aguja también por el hilo del anterior grupo. Y repetimos esto con todos los grupos de hojas. Cuando terminemos, volvemos a poner los palos de cedro, con los pedazos de cinta a enmascarar como lo hicimos antes. Y agregamos pegamento blanco sobre el hilo y los papeles, y lo distribuimos sobre estos. Mientras los dejamos secar, podemos empezar a trabajar sobre el forro. Para ello, dibujamos el tamaño de las hojas, sumándole 5 milímetros a lo alto y 2 milímetros a lo ancho de estas. Y en el centro, el grosor del hilo, o sea, el grosor de las hojas entre los palos de cedro. Yo dejé una línea adicional en la parte inferior como guía, ya que en mi caso los papeles son casi cuadrados y podría llegar a confundirme con cuál es el ancho y cuál es el alto. Ahora cortamos estas piezas de cartones. Los cubrimos en pegamento blanco por un lado y los pegamos a la tela, dejando un espacio entre uno y otro para que pueda realizar los dobleces cuando vayamos a cerrar nuestro habitacón. Después, cortamos los bordes de la tela, aproximadamente centímetro y medio de los cartones. Realmente no es necesario que quede muy exacto. Los pegamos hacia adentro, siendo muy cuidadosos con las esquinas, para que queden bien cubiertos, y lo dejamos secar. En la parte que lijamos, como la de atrás de la bitácora, hacemos dos marcas por donde pasaremos el resorte. Con el bisturí abrimos los huecos y con la ayuda de aguja e hilo, pasamos una punta del resorte por uno de ellos. Hacemos una puntada para que el resorte quede bien agarrado a la tela de la portada. Cortamos el resorte de manera que cuando vaya a cerrar la bitácora, este quede un poquito estirado. Y de nuevo, con la ayuda de aguja e hilo, pasamos la punta del resorte por el otro hueco y hacemos una puntada con la tela. Después, agregamos un poco de pegamento líquido para asegurar más unión con el forro. Ahora, cortamos la cortulina que vamos a usar para el interior del cartón forrado en tela, dejándola 6 milímetros más pequeña que este, tanto de alto como de ancho. Agregamos pegamento líquido en los bordes del interior del cartón forrado en tela, y cubrimos un lado de la cartulina con pegamento en barra, para finalmente pegarlo en el cartón forrado en tela. Quitamos los palos que estaban presionando las hojas y agregamos pegamento líquido en el centro del forro de cartón. Ponemos las hojas en su lugar, y con el tarro de pegamento líquido de un lado y el pegamento en barra del otro, dejamos las hojas en posición vertical hasta que se seque totalmente. Después de que se seque, está lista para ser usado. Espero que este tutorial les haya sido útil y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!